Dentro de poco tiempo la guapísima Ana Yancy Clavel se va a casar y ya le están celebrando sus despedidas de soltera. Acá le traemos las imágenes de una de ellas. ¿Quiere conocer de qué se trata y de otros famosos nacionales? Pues acá le traigo toda la información en Famarazzi. Bienvenidos. Iniciamos con la celebración de los 39 años de la guapísima Luciana Sandoval. La presentadora de Viva la Mañana disfrutó en familia de su cumpleaños y también disfrutó de su madre, su tía y sus sobrinos en la tradicional partida del pastel. Desde acá le enviamos muchos saludos y que cumpla muchísimos años más. Acechar y atacar. Ese es el consejo que da Pepe Barahona a los hombres que ven a su novia desprevenida. En estas fotos lo puso en práctica. Vemos como el Chelito se derrite de amor por su querida Irene Castillo y la sorprende de la espalda. El presentador Roberto Acosta se dio una escapadita a Guatemala a uno de sus tantos parques acuáticos y demostró que tiene el valor de lanzarse por un tobogán a toda velocidad. Nos preguntamos si no le dolió la bajada del final. Julio Giudice con su personaje La Tenchis compartió en las redes sociales la inauguración oficial de su restaurante en el Paseo en Carmen de Santa Tecla. Los asistentes disfrutaron de la atención de Tenchis y sus ocurrencias y por supuesto se tomaron fotos con este inconfundible personaje de la comedia salvadoreña. Y quiere ver cómo fue la despedida de soltera de Ana Yancy Clavel. La guapa presentadora y exmisa El Salvador nos hizo partícipes en redes sociales de su despedida de soltera junto a sus amigas y su familia. Un momento especial donde vemos que ella lució bellísima con un look fresco y al natural. Felicidades pues a la novia. Estamos a la expectativa pues de la próxima boda de Ana Yancy. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Belle salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales. Boulevard Orden de Malta, Plaza Monte Cristo, Local 14, en Santa Elena, Antiguo Cusquetlán y también en calle Cusquetlán, número 448, entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón en San Salvador. Visítelos, no se arrepentirá. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.